La reforma es ajuste, por eso decimos pare nacional y rechazamos a la reforma previsional. Los trabajadores y trabajadoras de la educación repudiamos este proyecto de reforma previsional que significará un ajuste a los bolsillos de los jubilares y jubiladas, de los docentes, de los niños, niñas y jóvenes que cobran asignación universal por hijo. Es un retroceso en los derechos conquistados por todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Tal como lo expresó nuestra Secretaria General de Cetera el otro día en comisión en la Cámara de Diputados, soñar eso decía, el debate llevado a cabo en esa...